Y acción. Oh, baby, lo peor de todo es que sé que me la busqué. Tu veneno es letal, un arma mortal. Y me lo trago todo cada día. Quiero más, me hace mal, ya no hay vuelta atrás. Cada noche acabo con mi propia vida. Oh, 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 oh. Como quieras, cuando quieras, tantas cosas como quieras. Tuyo soy. Acabarás conmigo porque eres letal. Soy un experto en las mentiras. Siempre diciendo lo que quieres escuchar. Desaparezco para no estar. Oh, baby, no podrías soportar ni un traguito más. Tu veneno es letal, un arma mortal. Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más. Me hace mal, ya no hay vuelta atrás. No dejo de atentar contra mi propia vida. Oh, 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 oh. Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras. Tuyo soy. Acabarás conmigo porque eres letal. Letal, me voy a ahogar. No hay forma de que llene mi vaso vacío. Es letal, no lo aguanto más. No hay nada en mi vida que tenga sentido. No hay nada en mi vida que pistolera podes, choque no solo no siempre. Gracias por ver el video.